Hola, soy José Sande y este es mi tercer vídeo del modelo de Wilson con el que finalizo la serie teórica. En el primer vídeo veíamos lo que eran los conocimientos previos para entender el modelo de Wilson. En el segundo vídeo, el más largo, veíamos el desarrollo del modelo, desde los supuestos, las variables, a cómo se iba determinando lo que era la fórmula para calcular el Q, el pedido óptimo. Y ahora este tercer vídeo es el vídeo en el que vemos un ejercicio completo ya con datos concretos, con cifras, para entender mucho mejor el modelo. Como comentaba en el segundo vídeo, mi recomendación es primero ver la teoría del segundo vídeo y después ver un ejemplo práctico aplicado y volver a revisar la teoría, porque son muchas letras, muchas variables y es fácil perderse o despistarse. Entonces este sería el ejercicio típico de este modelo, un modelo básico, a partir de aquí hay muchas complicaciones, pero estamos a un nivel de segundo bachirato. Dijes es una empresa que se dedica a comercializar sillas de oficina. Aquí ya tenemos en primer lugar el producto que utilizamos, sillas de oficina. Necesitas anualmente 7200 unidades. Te cuesta 2 euros anualmente mantener cada silla en el almacén. Cada pedido a proveedores supone un coste de 200 euros. La empresa trabaja 360 días al año y los proveedores tardan 30 días en suministrar el pedido. Tenemos esquematizado los datos básicos. Preguntas. ¿Qué cantidad de sillas debes solicitar en cada pedido? Nos están preguntando el volumen óptimo de pedido, la Q mayúscula de nuestro modelo de Wilson. ¿Cuántos pedidos anuales realizarás? La N, el número de pedidos. ¿Cada cuánto tiempo encargarás el pedido y qué cantidad de sillas habrá en ese momento? La P, el plazo de pedidos, entre pedidos, y la Q, que es el punto de pedido. ¿Y en qué coste total anual de inventario incurrirás? Bueno, pues el cálculo ya de lo que es el coste de almacenamiento más el coste de pedido que nos da el coste total. Entonces, antes de pasar a ver la solución, vamos a identificar las variables como siempre que intervienen. 7200 unidades es la D mayúscula, que es la demanda anual que necesita la empresa en este ejercicio. Nos cuesta 2 euros mantener cada silla en almacén. Va a ser la G minúscula, el coste de almacenamiento por unidad al año de cada silla. 200 euros del pedido, el coste CSUR, el coste de reacción de pedido. 200 euros. La empresa trabaja 360 días al año. Este es el año comercial de la empresa, con lo cual podemos llamarle T mayúsculas 360. Los proveedores tardan 30 días, sería T minúscula. Entonces, en la página siguiente, ya tengo aquí indicado cada una de las variables en función del enunciado. D mayúscula, G minúscula, K y T minúscula. Podríamos indicar también la T mayúscula del año comercial. Entonces, como siempre, aplicamos la fórmula del volumen óptimo de Wilson. Primero ponemos las letras, las variables, 2K por D partido por G. Recordamos que la raíz cuadrada siempre engloba numerador y denominador. Y sustituimos, y nos queda la raíz cuadrada, que el pedido óptimo son 1200 sillas por pedido. Es decir, que si en cada pedido pedimos 1200 sillas, dado estos datos, la demanda anual, el coste de almacenamiento y el coste de pedido, conseguiré que sean mínimos los costes totales de inventario. Aquí hay un error típico, es poner que son mínimos los costes de almacenamiento. ¿Por qué es un error? Porque el coste total de inventario incluye el coste de almacenamiento y el coste de pedido. Entonces, no son los de almacenamiento, son los de inventario, el coste total, que incluye los dos. El número de pedidos, como sabemos, es de entre Q. 7200 que necesito al año, entre 1200 que pido, como tengo aquí, en cada pedido, me da 6 pedidos anuales, que es la N. Hasta aquí todo bastante sencillo, ¿no? Bueno, días entre pedidos, cogemos la T mayúscula del año comercial, 360 días, entre N, me da 60 días. Hago el pedido, pasan 60 días, hago el segundo pedido, etc. El punto de pedido no es más que una regla de tres, una proporción, ¿no? Si sé que 1200 sillas agotan 60 días, en 30 días, que es un dato que venía enunciado, se agotarán X. X va a ser igual a 600 sillas. Entonces, esto lo veremos mejor en la gráfica, en la página siguiente, ¿no? Entonces, Q, el punto de pedido, es cuando quedan 600 sillas en almacén. Yo abro la puerta de almacén, 30 días antes de que se agoten, y hay 600 sillas, que es Q, el punto de pedido. Ahora, para el coste total de inventario, suponiendo que pedimos las 1200 sillas, que son el pedido óptimo, ¿no? Pues no tenemos más que sustituir las variables. El G, que era 2, el Q, que era 1200, el 2 es 2, del nivel medio almacén, 1200 euros del coste de almacenamiento, ¿no? El coste de pedido, K, nos costaba 200 euros, la D, la demanda era 7200, y la Q, que hallamos en la fórmula de raíz cuadrada, era 1200. Entonces, el coste de almacenamiento son 1200, y el coste de pedido son 1200. El coste total son 2400. Aquí, si recordamos el modelo teórico, cuando no existe esto de seguridad, el valor de estos dos costes coincide, coincide, ¿no? El coste de seguridad, no, aumentará el coste de almacenamiento al tener más unidades en almacén, ¿no? Y el coste total son 2400. Entonces, si hemos hecho bien el ejercicio, no puede haber ninguna otra cantidad de pedido óptimo, hemos pedido 1200, pues pidiendo 1000 o pidiendo 2000, que haga menor este coste, ¿no? Entonces, aquí tenemos el gráfico básico de la evolución temporal del stock, ¿no? Como siempre, primero los ejes, dibujamos los ejes, e indicamos qué variables estamos midiendo. Sillas en almacén, ojo con la tilde, que muchos no ponen la tilde en el examen, y el tiempo anual, que ya expresamos en los días comerciales, 360 días, ¿no? Entonces, aquí estaríamos en cero sillas. Entonces, cuando llamamos al proveedor, el proveedor llega y nos introduce en el almacén las 1200 sillas, que es el resultado del pedido óptimo. Estas sillas se van agotando, agotando de una forma constante, las mismas sillas el mismo día, hasta que aquí, a los 60 días, tenemos el almacén vacío. Entonces, ¿qué pasaría aquí si llamáramos al proveedor para traernos otras 1200 sillas? Pues que tardaría 30 días. Entonces, si quiero tenerlas, ¿cuándo hago el pedido? 30 días antes. En este momento, cuando quedan 30 días, o lo que es lo mismo, si abro la puerta del almacén, tengo 600 sillas en el almacén todavía, en este momento hago el pedido, y cuando pasan los 30 días, pongo línea discontinua para indicarlo, aquí justo llega el proveedor con las 1200 sillas, que vuelven a agotarse de forma constante y conocida a lo largo del periodo. Y lo mismo, he tenido que pedir las 30 días antes, y voy dibujando un diente de sierra por cada pedido, como tenía 6 pedidos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta sería la representación básica de la evolución temporal del stock. Bien, pasamos ahora a la siguiente. Esta gráfica es la gráfica de costes. Esto está hecho con una Excel, ¿no? Yo a mis alumnos en clase no les pido que den tantos valores para Q. Claro, al ser funciones de este tipo, si solo doy dos valores y una recta no me lo representa bien, ¿no? Pero igual, dando simplemente el 0 y después dando un valor por encima y otro por debajo de 1200, ya queda una buena aproximación, ¿no? Entonces, es útil ver la simulación con la tabla, porque vemos que si pedimos 150 sillas por pedido, nos sale muy barato almacenarlas, porque hay muy pocas en almacén, pero hay que hacer muchos pedidos al año y como consecuencia el coste total es muy alto, 9.650 euros, ¿no? Por el contrario, si pido 1.800 sillas por pedido, en este caso, el coste de almacén es muy alto. ¿Por qué? Porque hay muchas sillas en almacén. En cambio, el coste de pedido es muy reducido, porque hago muchos menos pedidos al año. Y el coste total son 2.600. Entonces, vemos justamente la forma de parábola, ¿no? Que tenemos aquí dibujado en verde, de que el pedido óptimo son estas 1.200, que corresponde a 2.400 euros, ya que no hay un valor ni antes ni después más bajo de este 2.400, ¿no? También observamos cómo, sin esto de seguridad, coincide este 1.200 y este 1.200. Que esto es este punto de corte aquí, entre el coste que aumenta de almacenamiento y el coste que disminuye el pedido. Pero la solución, recordamos, que no es este punto de corte. Es el mínimo de la curva de costes totales, que son 1.200 sillas por pedido, ¿no? Esta gráfica, aunque no se suele pedir en la revalida, no se ha pedido hasta ahora en la selectividad, en ninguna comunidad, es importante hacerla por lo menos una vez en clase, ¿no? Con un ejercicio, porque el alumno aprende a entender mejor lo que está haciendo, ¿no? A entender mejor por qué este punto mínimo son 1.200 y implica 2.400 euros, ¿no? Ahora, a continuación, complicamos un poco el modelo para ver ya todas las posibilidades, ¿no? El director decide tener en stock 500 sillas, un stock de seguridad. ¿En qué cambia nuestro modelo a añadir stock de seguridad? Pues primero, recordamos que lo que es la fórmula del pedido óptimo, 2k por d entre g red cuadrada, no se altera porque la hallábamos derivando el coste total y como el stock de seguridad es una constante 500, la derivada de la constante es 0, no altera la fórmula. Siguen siendo 1.200 sillas. El número de pedidos tampoco se ve alterado, siguen siendo 6 pedidos anuales, la n. Los días entre pedidos tampoco. Pero sí que se altera ahora las sillas en el almacén. ¿Por qué? Antes tenía 600 sillas el punto de pedido, pero ahora siempre hay 500. Entonces, el punto de pedido va a ser 1.100. Esto siempre lo comparo yo como si fuera agua en un estanque, ¿no? Siempre tengo ahí 500 litros abajo de seguridad y 600 por encima que calculo ahora. Hay que sumar los dos, 500 más 600, ¿no? Y ahora, al calcular el coste total de lo que es el pedido óptimo de 1.200 sillas, teniendo en cuenta el stock de seguridad, aquí en el nivel medio en almacén es donde se introduce el stock de seguridad. Entonces, ya el nivel medio en almacén no son 1.200 entre 2 y 600. Recordamos que el nivel medio es, yo pido 1.200, se agotan, llega a 0. De media, 1.200 y 0 son 600. Por eso hago 1.200 entre 2 en nivel medio. Pero siempre voy a tener en el almacén 500. Entonces, ahora el nivel medio en almacén va a ser 1.200 entre 2, 600, más 500, 1.100. Bien, entonces tengo que multiplicar 2 por 1.100 y me da 2.200. Vemos cómo ha aumentado en 1.000 unidades monetarias el coste de almacenamiento. El coste de pedido, como la Q sigue siendo igual, sigue siendo el mismo de antes, sigue siendo 1.200 euros. Ya no coinciden, el pedido óptimo siguen siendo 1.200 sillas por pedido, pero ya no coincide el valor monetario del coste de almacenamiento y coste de pedido. Y el coste total, lógicamente, ha aumentado. ¿En cuánto ha aumentado? Pues ha aumentado en 1.200. ¿De acuerdo? Ha aumentado en estas, ¿no? Bueno, ha aumentado, teníamos 2.400. Ha aumentado en 1.000, de 2.400 a 3.400. ¿De dónde salen estos 1.000 que ha aumentado? Pues de aquí, de 2 euros por el stock de seguridad, 2 por 500 son 1.000 y son los 1.000 que tenemos ahí, de más mayores, ¿no? Ahora, en la gráfica, recordamos que cuando hay stock de seguridad hay que poner aquí el colchón del stock y que los dientes de sierra no acaban en el eje, que es un error frecuente en los exámenes. Los dientes de sierra acaban en el stock. Esto es muy importante, ¿no? El siguiente paso es que la Q, el punto de pedido, ya no son 600. El nivel que hay en almacén, cuando yo abro el almacén, en este momento, que llamo al proveedor, son 600 que me quedan del pedido, más 500 del stock, 1.100. Es importante, ¿no? El siguiente tema importante es que en almacén, cuando llega el proveedor aquí, en este momento aquí, con las 1.200, el nivel que hay en almacén no son 1.200, no es la Q. Tengo estas 1.200 que me trae el proveedor, más las 500 que hay siempre de stock de seguridad, por lo tanto, son 1.700. Entonces, tendría mis 700 sillas, se van agotando, se van agotando, hasta llegar a las 500 de stock de seguridad, llega el siguiente pedido, y sería lo mismo, ¿no? Y por último, la última gráfica, volvemos a hacer la tabla, que es muy útil, de nuevo, para entender bien el modelo, ¿no? Y al hacer la tabla, vemos, pues eso, vemos cómo ha ido aumentando el coste de almacenamiento respecto a la tabla anterior, al tener stock de seguridad, ¿no? Continúa siendo 1.200 el volumen óptimo de pedido, con un coste de almacenamiento de 2.200, un coste de pedido de 1.200 y un coste total de 3.400. No hay ningún pedido, en ninguna cantidad anterior, pedir 150 o pedir 900, que tenga un coste menor de 3.400, y tampoco hay ninguna cantidad posterior que tenga un coste menor. Vemos aquí la fórmula de la parábola, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos ahora? Que el punto mínimo, que sigue siendo 1.200, porque no ha cambiado, porque hemos visto cómo no afecta el stock de seguridad al Q raíz cuadrada 2K por D, dividido entre G, ya no se corresponde con el punto de corte entre el coste de almacenamiento y el coste de pedido. Por eso insistimos, esta no es la solución, como muchas veces indica erróneamente aquí, marcando un punto. La solución es el punto mínimo de la curva de costes totales, que al fin y al cabo, lo que quiere la empresa es pedir el número de sillas que haga que le sale más barato posible la gestión de stocks, ¿no? Y con esto terminamos ya los tres vídeos dedicados a la parte teórica con el ejemplo del modelo de Wilson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!